El Año Nuevo El Año Nuevo El reconocimiento de los pueblos, de la autonomía de los pueblos para elegir a sus autoridades. Para eso, la verdad me da mucho gusto contar con la recién presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a nuestra amiga Elizabeth Sánchez González. Buenos días, maestro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, ustedes saben que Elizabeth es la primera mujer y además zapoteca de ser nombrada como presidenta del Instituto por un recurso efectivamente pronunciado por las mujeres para que ocupe una mujer esta presidencia. Y además tenemos que avanzar, la verdad tenemos que avanzar en materia de género. Hay que proponer ya en las leyes alternancia de género, que es un aspecto muy interesante, de que aquellos estados que ha gobernado siempre un hombre, bueno, que le toque una mujer, aquellos distritos donde ha sido siempre un hombre, que le toque una mujer. Creo que es un paso importante. Elizabeth, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida, que me da mucho gusto estar contigo. Bueno, pues vamos a platicar sobre los asuntos de los pueblos. Vamos a platicar. ¿Qué ha pasado en tu gestión? ¿Cuánto tiempo tienes en la gestión? Setenta y tantos días. ¿Te ha tocado ya alguna elección de algún pueblo? De sistemas normativos, sí. Pues como ustedes saben, hay municipios que eligen por cada año a sus autoridades y en este caso, en dos mil veintiuno, pues hubo aproximadamente sesenta elecciones de municipios de sistemas normativos y me tocó aproximadamente en el tiempo que yo entré, a finales del mes de octubre, pues aproximadamente unas cinco elecciones se realizaron durante ese periodo. ¿Y qué conclusión puedes sacar de esas cinco elecciones? ¿Cómo los viste? Bueno, creo que pues los pueblos siguen organizándose, como lo han venido haciendo por mucho tiempo, desde antes del reconocimiento de estos sistemas normativos, porque sabemos que en la reforma de mil novecientos noventa y cinco únicamente fue reconocer lo que ya hacían los pueblos. Entonces, pues siguen haciéndolo. La característica esta vez es el tema de la paridad en los municipios de sistemas normativos. Hubo una reforma en dos mil veinte en donde se mandató la paridad en los municipios de partidos políticos de manera obligatoria, pero también en otros espacios como estos, ¿no? Con los órganos autónomos, las propias legislaturas, bueno, en una diversidad de reformas que hubo en materia de paridad, pues también tocó a los ayuntamientos, a los municipios, y se estableció en el tercero transitorio de esta reforma de dos mil veinte, la progresividad en la incorporación de las mujeres a los cargos de los ayuntamientos de manera paritaria. Para dos mil veintitrés, todos los cuatrocientos diecisiete municipios de sistemas normativos y los ciento cincuenta y tres de partidos políticos van a tener que integrar a las mujeres de manera paritaria. Los ayuntamientos tienen que estar de manera paritaria. Entonces, la característica de esta última, las elecciones de este año en sistemas normativos fue la incorporación de más mujeres a los cargos en los ayuntamientos. Se establece claramente que para los municipios de sistemas de partidos, pues tiene que ver, ¿no?, esta parte de ir intercalando una mujer, un hombre, una mujer, o al revés, un hombre, una mujer. Pero en el caso de sistemas normativos, no nos, pues la ley no mandata específicamente eso, sino que tienen que estar incorporadas de manera paritaria. Sabemos que en los municipios de sistemas normativos, pues también las suplencias tienen alguna función, no como en los de partidos políticos, que los de partidos políticos, hasta que falta el propietario, entra en funciones el suplente. Pero en el caso de sistemas normativos, muchas veces tienen funciones e incluso les dan nombres de regidurías a estas suplencias. Entonces, se está tomando en cuenta también que las mujeres estén incorporadas en las suplencias, ¿no? Entonces, pues ahí van caminando los municipios de sistemas normativos para poder llegar a la paridad. En esta elección de dos mil veintidós, los cuatrocientos diecisiete municipios de sistemas normativos van a tener que tener integrada de manera paritaria a las mujeres en los cargos. Esto lo mandata la Constitución. Así es. ¿Y quién propuso ese cambio tan terrible? Pues yo creo que es una lucha que han venido haciendo las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, así como hay mujeres organizadas en los partidos políticos. Ustedes saben que en los partidos políticos, pues hay organismos de mujeres o mecanismos de adelanto de las mujeres en los propios partidos. En los sistemas normativos, al ser una forma de elección diferente, pues no se dan estas figuras. Sin embargo, las mujeres de las propias comunidades también han venido impulsando este reconocimiento, ¿no? Y más que nada, más allá de únicamente estar incorporando o tomar en cuenta las que están incorporadas en el ayuntamiento, que es lo único que califica el Instituto Estatal Electoral, también sabemos que las mujeres vienen cumpliendo otros cargos, ¿no? Son un montón de cargos. Son presidentas de los comités de salud, de los comités del kinder, de la primaria. Con la primaria, exactamente, ¿no? Entonces, pues habría que tomar en cuenta esta situación en todos los municipios, considerar que las mujeres no únicamente cumplen los cargos del cabildo, sino también otros cargos. Y también recalcar algo muy importante. En los municipios de partidos políticos es facultad del presidente o presidenta municipal proponer al secretario o secretaria municipal o a la persona que va a encabezar la tesorería. En el caso de sistemas normativos, en la mayoría de municipios, estos cargos también se eligen. Y también hay mujeres ocupando tesorerías o secretarías municipales. O otras figuras que los propios municipios han ido creando o han asumido a su propio sistema normativo algunas figuras que el Estado les impone, digamos, de alguna manera, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las instancias municipales de las mujeres. Hace aproximadamente unos 10, 12 años, se empezó a impulsar esta figura de las instancias municipales de la mujer. Y, pues, a mí me tocó cuando trabajé en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña recorrer algunos municipios para impulsar la creación. Y, pues, los propios municipios la fueron creando a su manera de... a su propia organización. Había municipios, recuerdo uno en la Sierra Sur, donde la autoridad municipal dijo que sean las mujeres que decidan. Entonces, se hizo una asamblea de mujeres y se eligió a quienes iban a encabezar la instancia municipal de la mujer. La ley dice una persona. Sin embargo, este municipio lo adaptó a su forma de organización e hizo un comité de mujeres que son las que están a cargo de esta instancia municipal de la mujer. Y así lo han ido incorporando, como un cargo que se puede contar dentro del escalafón donde lo hay para que las mujeres puedan tener esa participación. Entonces, yo creo que es ese reto de, más allá de la imposición de la paridad, también reconocer el trabajo que las mujeres han estado realizando en sus propias comunidades. Presidenta, yo creo que antes de llegar al 23 de esta paridad, pienso yo que deberíamos de estar preparando a los municipios. Así es. convenciendo a los municipios, haciendo toda una sensibilización, digamos, convenciendo que efectivamente hay algunos municipios que simulan. simulan mucho, la primera vez que el Instituto Electoral propuso que fuera por lo menos una regidoría para la mujer, mucho simular. Así es. Y declararon que ya lo tienen y yo me acuerdo que Zochila yo fui desde antes a pronunciarme en la asamblea que la mujer, la asamblea dijo no. Es que la asamblea dice, bueno, nosotros viajamos constantemente a Oaxaca a hacer gestión y la mujer no puede ir, por obvias razones, pues van puros hombres. Y además la mujer no puede ir porque está el marido y menos lo deja el marido. Bueno, todas esas dijeron, pero yo les digo, bueno, la verdad es que tienen que, pues no la inviten, ¿verdad? Si no, en su caso, siempre ahí va la regidoría de educación y de salud, son los clásicos para las mujeres, que les dan a las mujeres, ya tienen su regidoría. Entonces, creo que hay que entrarle a un proceso de concientización de los pueblos. Además, es muy importante que se logre la paridad, que es, en cierta manera, una democratización en los pueblos. Así también, no sé cómo está el problema de la participación de las agencias. También. Que siempre es un problema, para que hay que recordar que la historia de las comunidades en Oaxaca son totalmente autónomas, por eso hay un proyecto ya de reconocer a las agencias, a las comunidades como autoridades, incluso ya tienen su cédula de hacienda, ¿no? Algunos ya. Algunos ya. Ya lo tienen la cédula de hacienda. Entonces, estas experiencias de estas cinco elecciones, Presidenta, ¿cómo lo viste? Bueno, en este caso tuvimos elecciones en municipios muy grandes, por ejemplo, San Juan Mazatlán, que tiene muchísimas agencias, entonces... Tiene más de 20, ¿no? Tiene más, tiene 32, 32, 33 agencias municipales. Y aparte, esas agencias municipales tienen sus propias localidades, ¿no? Sabemos que muchas veces un municipio está integrado, aparte de la división administrativa que tienen, está integrado por diversos núcleos agrarios. Entonces, esos núcleos agrarios tienen su propia forma de organización, tienen sus propias autoridades, su propio sistema de elección y muchos de estos anexos que a veces conforman estos núcleos agrarios, pues también tienen su propia autoridad o pertenecen a esa cabecera, digamos, de núcleo agrario que está integrada además dentro de un municipio. Entonces, esa es una gran complejidad, ¿no? Entonces, de municipios grandes, yo creo que vamos a tener las elecciones en estos 417 municipios, pero pues sí es muy complejo por este tema, sobre todo la administración de los recursos. Sabemos que muchas agencias municipales solicitan la participación porque no se les ha entregado el recurso municipal que le corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una situación que va más allá únicamente del ámbito electoral, sino tiene que ver con una cuestión de administración de recursos municipales y que muchas veces las cabeceras municipales no se lo dan o no se lo dan de manera oportuna o lo realmente necesitan las localidades, porque sabemos que hay localidades, que hay agencias municipales que muchas veces son más grandes que la propia cabecera municipal. Entonces, exigen más recursos que la cabecera municipal. La propia cabecera. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una cuestión de trabajar con la Secretaría de Finanzas, trabajar con la Secretaría de Hacienda a nivel nacional para que se adecúe esta forma en que se van a administrar los recursos. Porque ahorita únicamente la ley contempla o las estas reformas que se hicieron para dar de manera directa los recursos a las agencias municipales. También hubo una reforma a nivel estatal en donde la legislatura dijo, bueno, ahora dentro de su presupuesto de egreso se tiene que especificar cuánto recurso se le va a dar a cada agencia, ¿no? Y viene el tema de la comprobación. En el caso, por ejemplo, de las que ya tienen su registro federal de contribuyentes, las agencias municipales, pues comprueban directamente a la federación o al estado, pero los que no lo tienen, quien se hace responsable de comprobar es el municipio. Entonces, yo creo que ahí hay una confrontación entre legislaciones, ¿no? Unas le toca dar, pero otra quien comprueba. Entonces, creo que tenemos que ir más allá al análisis de esta legislación que se refiere a los recursos municipales, pero que no tiene que ver con la cuestión electoral, pero que influye en la cuestión electoral, ¿no? En San Juan Mazatlán siempre ha habido conflicto, hace más de 25 años sabemos que siempre hay conflicto en San Juan. El problema era que la cabecera no participaba en las agencias, después hubo un movimiento para que participaran en las agencias. Pero también hay una cuestión muy importante en la que se está platicando. Hay una propuesta, dice que las agencias son autoridades auxiliares, ¿no? La ley orgánica sí lo dice. De la cabecera. Hay una propuesta de que las agencias sean la unidad administrativa, política del territorio del municipio. Así como los estados, el municipio es la unidad, es el territorial de la autoridad en el estado. Eso cambiaría mucho, el sentido de que no son órganos auxiliares, sino órganos de gobierno, órganos de administración, que tienen que tener sus propios recursos y la comunidad municipal, la cabecera, pues, coordinarlos en un esfuerzo conjunto de desarrollo. Creo que puede ser una alternativa, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque sabemos que hay agencias municipales que tienen su propia estructura municipal, ¿no? Tienen a su agente municipal, pero también tiene síndico y tiene sus regidores y tiene tesorero y tiene secretario municipal, como si fuera un municipio, ¿no? Y esto se debe, pues, a la propia organización de los pueblos. Como comento, muchas de esas locales... Pongo un ejemplo, yo soy de Tlacolula, el municipio de Tlacolula tiene tres agencias municipales, ¿no? La más grande de ellas es San Marcos Tlapazola, y San Marcos Tlapazola tiene toda una estructura como si fuera un ayuntamiento. Y ellos, pues, organizan sus propios recursos, ellos también recaban impuestos del mercado, del agua potable, ellos tienen su propia administración y aparte lo que le corresponde darle al municipio, ¿no? La otra cuestión que creo que se debe tomar en cuenta en esta distribución de recursos municipales, pues, también son los grados de marginación, de alto, de rezago que tienen estas localidades, porque, por supuesto, muchas veces necesitan más recursos que la propia cabecera municipal, únicamente porque la cabecera municipal tiene más población, pero, sin embargo, tienen más necesidades, como son la introducción de agua potable, el drenaje, la electrificación, y otras cosas que van más allá de la cuestión de la simple obra, la cuestión de salud, ¿no? La cuestión de educación, que muchas veces se ve desde un ámbito únicamente de infraestructura, pareciera que el ayuntamiento o el municipio únicamente proporciona infraestructura, pero no proporciona otras cosas como son la salud y el tema de la educación, que también tienen que ver dentro del ámbito municipal, ¿no? Hay municipios que sí, la regiduría de salud no la tienen para ver únicamente qué falta en la clínica, ¿no? Sino tiene que ver con que puedan tener programas de salud para prevenir enfermedades, ahora en este tema de la pandemia, ¿no? Creo que se ha hecho muy importante que las regidurías de salud vayan más allá de ver la simple infraestructura que necesita o la regiduría de educación vaya más allá de ver si la escuela necesita una barda, si la escuela necesita baño, sino que tenga que ver propiamente con el tema de la educación en el municipio o en su localidad, ¿no? Entonces, creo que se tiene que hacer un análisis muy profundo de para qué se van a distribuir también esos recursos municipales, tanto en las cabeceras municipales como en las agencias, ¿no? Las necesidades diferentes que tienen. Yo recuerdo que la reforma del tiempo del gobernador Gaby Nocues se propuso de que en el ayuntamiento, o más bien en las sesiones del cabildo, participaran los agentes, que sería una manera democrática, ¿no? En las decisiones del cabildo participaran las agencias. No sé si, la verdad, no recuerdo si se puso en la ley orgánica municipal o no. No, ¿verdad? No, no está en la ley orgánica municipal, sin embargo, en la ley de participación ciudadana pues habla del cabildo abierto, que es una de las cuestiones que no se ha promovido por parte de las instituciones que tenemos que ver con la participación ciudadana. El instituto es Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y creo que se nos ha olvidado todos estos otros... Más bien le han cortado esa parte, ¿no? Exactamente, ¿no? Nos se ha dedicado a organizar elecciones nada más, pero no a promover la participación ciudadana. El cabildo abierto, las audiencias públicas, que sí están establecidas en la ley de participación ciudadana, que se hicieron por un tiempo, pero dejó de hacerse, y no es únicamente aplicable al gobernador nada más. Unidad de transparencia... Exactamente, toda esa es una forma de participación ciudadana. La sesión nos dice la ley que los ayuntamientos deberán de hacer audiencias públicas cuando menos una vez al año, ¿no? No sé si los municipios lo realizan o no, pero es una forma de que la ciudadanía tiene también la forma de participar más allá de únicamente votar. Las sesiones de cabildo abierto, pues ahí participan, participarían las agencias municipales en poder proponer temas que son de relevancia en el municipio o para la agencia municipal. Y creo que otra figura que es muy importante que las propias... Los propios municipios y las propias comunidades han creado, pues son las... Las estas figuras de los... Ay, cuando se van a hacer las obras, se me fue ahorita el nombre. Sí, el tequio, el... Ah, no, no, cuando se reúnen los comités para proponer obras, se me fue ahorita el nombre, pero que se hace cada año para distribuir el... ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, sí. El recurso municipal para las obras municipales, ¿no? Donde participan las agencias municipales, los... Si también hay las prioridades, el plan... Exacto, la priorización de obras, ¿no? De obras, exactamente. Exactamente. Entonces, esa también es una forma de participación ciudadana que se nos ha quedado de lado y que las comunidades sí lo practican, ¿no? Hay municipios que más allá únicamente de priorizar obras, hacen asambleas para priorizar otras necesidades de la propia comunidad para decidir cualquier cosa que... pues que tenga alguna relevancia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que impulsar esos mecanismos que tienen las propias comunidades para poder decidir sus presupuestos y sobre todo el bienestar de la comunidad. Además, yo sé que el instituto también ha estado participando muy activamente en el nombramiento de los agentes. Sí, así es. Entonces, ahorita, bueno, en este momento es únicamente por resolución judicial, ¿no? Si el tribunal electoral resuelve algún conflicto de elección por agentes municipales, muchas de las veces ordena al instituto apoyar en la organización de estas elecciones. No lo hace de manera autónoma o porque lo soliciten las agencias si no es por mandato judicial. Pero yo creo que hay agencias que son muy problemáticos que había que entrarle como un puerto escondido, por ejemplo. Así es. Es que ahí sí, tanto Colotepec como San Pedro Micepec, si mal no recuerdo, entran de lleno a la elección de puerto escondido, que es más importante que las cabeceras. Así es, mucho más grande cualquiera de las dos cabeceras. Pero hay un fenómeno, Elizabeth, que hay que verlo, que es un proceso de judicialización de las elecciones del pueblo. Yo siento que, como que los magistrados que están en Veracruz, o están aquí en Oaxaca, o están en México, como que lo ven de otra perspectiva, algunos muy acertados, pero algunas decisiones de la verdad, se introducen demasiado en la autonomía del pueblo. Pues yo creo que son todas estas, también derechos que tienen las propias comunidades a inconformarse con determinado resultado. Al menos en el Estado de Oaxaca, yo creo que quienes están al frente del Tribunal Electoral conocen bien el Estado de Oaxaca. Fueron consejeros y consejera electoral, entonces yo creo que tiene una muy buena perspectiva de cómo son los conflictos en las comunidades. Últimamente, también en la Sala Jalapa, que es a la que le corresponde resolver muchos de los asuntos que de Oaxaca se van para allá, también son personas que han estudiado bastante el tema de los sistemas normativos, y yo sé que hay muchas personas oaxaqueñas, abogados y abogadas, que están como secretarios de Estudio y Cuenta, o están trabajando en la Sala Jalapa, y entonces conocen bastante bien cómo es la problemática oaxaqueña. Y que además ha dado pie a resoluciones, a precedentes judiciales en materia electoral, pues que han abierto muchas perspectivas para el tema de elecciones de sistemas normativos en todo el país. Oaxaca es pionero en esta materia, tenemos el mayor número de municipios y además la mayor diversidad de formas de organización en materia electoral. Tan distintos como interesantes. Tan distintos, así es. Entonces que han dado pie a muchas resoluciones muy interesantes para la participación de las agencias, de las mujeres, de los migrantes incluso, en este sistema de elección. Yo preguntaría, Presidenta, de 26 años de sistemas normativos, solamente un municipio ha pasado a partidos políticos, ¿no? Un municipio mixteco. A la mixteca. Y los demás se han conservado. Pero sin embargo ha habido un proceso de desviación del original de los sistemas normativos. Pongo el caso de San Jerónimo Sosola, que ha gobernado 20 años de la misma familia, ¿no? Viene una mujer de Estados Unidos y trata de competir, pues lo que hace de esa familia es desaparecer la asamblea y crea un órgano electoral donde ellos dominan. Un órgano electoral donde eran nueve representantes y la pobre candidata mujer, no más tenía un representante, pues la apabullaba. Además hicieron trampa porque la agencia donde ella tenía mayores votos no instala en Casillas. A pesar de eso, porque yo fui al órgano electoral a defender a la compañera, pues nomás no nos hicieron caso. Y ya en el tribunal, pues tú tienes que proponer o poner... Demostrar. Demostrar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí ante casicazgos y todo esto? Bueno, en el tema de cómo se van transformando los sistemas normativos, sabemos que los sistemas normativos se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? De acuerdo a las propias necesidades de las propias comunidades. Pero yo creo que este tema de impulsar la participación ciudadana, pues puede revertir esos casicazgos. Muy bien, claro. Porque es la propia ciudadanía quien se tiene que involucrar. Y no únicamente en los sistemas normativos, sino eso tiene que ser en todos los municipios, ¿no? Que la ciudadanía participe más allá de ir a votar, que exija cuenta. El tema de la transparencia. Ahorita usted hacía mención. La transparencia, esta figura que tenemos o que nos da derecho a solicitar información, creo que es una parte de la democracia. Que nosotros sepamos para qué se utilizan los recursos públicos. Porque además así también, muchas veces se acusa a las autoridades municipales, es que no se ha hecho, no se han pavimentado las calles, es que no se ha construido eso. Si sabemos para qué se puede utilizar el recurso municipal, vamos a saber que el recurso municipal no se puede utilizar para pavimentar calles. Mucha cultura cívica. Exactamente, ¿no? Involucrarse la ciudadanía en el conocimiento de para qué, cuánto, primero cuánto llega al municipio, para qué se va a gastar ese recurso, saber cuánto cuesta una obra, estar involucrados desde el momento de que se va a hacer el tema de la priorización de obra, cuando se va a decidir la asignación de la obra a determinada empresa, ver efectivamente si esa obra vale eso que se está, que el municipio está diciendo, ¿no? Entonces, esa también involucrarse es una forma de participación ciudadana. Bueno, el estilo personal de Elizabeth, de aquí a la presidencia del instituto, ¿cuál va a ser? Pues las puertas abiertas, primero que nada, a los pueblos y a las comunidades indígenas, a las mujeres, vamos a sentarse con ellos, no hay ningún filtro, hay, ¿quieren hablar con la presidencia? Adelante. La otra es recorrer el Estado, no podemos conocer la problemática si no recorremos el Estado, ¿no? Yo tengo 30 años de experiencia profesional en diversas instituciones públicas y mi experiencia ha sido de 30 años estar caminando el Estado. Conozco la problemática agraria, conozco la problemática que enfrentan las mujeres, el tema de los, yo fui autoridad municipal, entonces conozco el tema de la administración de los recursos, cómo son asignados a las agencias municipales, cómo pueden participar las agencias y otra, pues otra forma de ciudadanía, la conozco, entonces yo creo que recorrer el Estado, estar en contacto directo con los pueblos y las comunidades, esa es una de mis prioridades. Ahorita he hecho el recorrido en 10 consejos distritales que se han instalado para la elección a gobernador, no es lo mismo que nos estén hablando y nos estén diciendo, oiga, fíjese que donde voy a tener la bodega hay filtración, si uno no está allí en... Al tanto. Está al tanto ver que efectivamente, este... Los ojos del amo engorda el caballo. Así es, entonces yo creo que es importante estar, pues en campo. Elisabeth aguantaría una negociación de 18 horas, estar con un pueblo. Por supuesto. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos. A escuchar a la gente. Por supuesto, así es. A los que están en conforme. Hasta lo que la ley nos permita hacer, lo vamos a hacer. Bueno, pues nos da mucho gusto, amigos, escuchar a nuestra nueva presidenta, una nueva actitud, una nueva... de la autoridad electoral. Y esperemos que, Elizabeth, que tenga éxito. Muchas gracias. Esos periodos que vienen de la elección de gobernador, que va a ser muy importante, muy disfrutado en Oaxaca. Y se están levantando ámpulos por todos lados. Pero yo sé que esta actitud de apertura, de diálogo, una apertura de... Hay un librito, ¿no?, muy fácil, que es la Constitución y la Ley Electoral, ¿no? Así es. El librito es el que manda, y así que, amigos, le agradecemos a nuestra presidenta, el Instituto Estatal Electoral, haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Es muy feliz de estar aquí con nosotros. Y nos vemos en la próxima semana, en nuestro tiempo de la Comunidad, el arte del web vivir, que es así se llama nuestro programa. Y, desde luego, vamos a invitar a otra persona para que nos platicamos sobre los problemas fundamentales de Oaxaca. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias.